Bústame, cualquiera eres perfecta Voy a darte lo que tú te mereces La dosis completa, dime cuándo y dónde Bústame, cualquiera eres perfecta ¡Qué, qué! Hola, ¿qué tal, mi gente? Les saluda a Trevolcán y estás viendo Rumba TV No se pueden perder este especial de este servidor del Trevol ¡Oye! Tienes novio pero no te asusta Porque el peligro te lo disfruta Ese que después que estuvo conmigo Nada ha sido igual Que no se lo han hecho como yo se lo hice Y siempre llama tarde pa' decirme Bústame, cualquiera eres perfecta Bueno, Trevolcán es este servidor junto a D.A. Joe El productor que siempre ha hecho nuestras pistas, nuestros trabajos Y Trevolcán pues nace a través de lo que es el Trevol Mucha gente no sabe por qué existe ese nombre y por qué está en el género Yo nací en Boston, de padre puertorriqueño Y soy bien fanático de la NBA Y pues el Celtics, el equipo, tiene el Trevol en la comiseta Y pues siempre con ese logo de suerte, el Trevol Así es que nace el Trevol Mira, mi papá siempre tocaba guitarra Y siempre ponía en la televisión Y ponía videos y trataba de imitar a su artista favorito Le gustaba mucho a la ranchera Le gusta Y entonces yo siempre le cambiaba Y ponía hip hop y R&B Y pegaba a bailar, siempre empezaba a bailar Yo empecé por el baile Y luego en la escuela, en Estados Unidos Pues hacían talent show Que eso era la competencia A ver quién ganaba Pues yo imitaba a los raperos de allá afuera Y siempre, siempre me encantó la música Una anécdota que mi mamá me contó Que en la escuela la maestra le decía Tengo que agarrarlo de la mano Porque cada vez que escuché música Se me sale de la fila y se me pierde Eso es algo que yo no sabía Entonces, pues me da risa Porque tener cuantos, cinco o seis años Y que la maestra le diga a mi mamá Que tiene que estar pendiente a mí Porque escucho música Y me salgo de la fila de los niños Así que creo que ya Eso es el destino Dios le dio el talento a uno Para aprovecharlo Y es un don Y creo que aquí lo tengo Para aprovecharlo Mira, como yo me Mira, como yo me contacto con D.A. Joe Antes de ser artista Yo componía así Me iba a la biblioteca, a la escuela Y escribía Pero siempre he trabajado Trabajé en una pizzería Hasta en construcción Tapí panadero Y D.A. Joe iba a comer a la pizzería Ya con artista Ya haciendo sus cassettes Ya él estaba de productor y DJ Entonces, mi jefe Para aquel entonces Bien presentado Le dice Mira, este niño canta Y yo tenía básicamente como Catorce Más o menos Catorce o quince años Entonces D.A. Joe Yo lo veía como Una persona ya De respeto Grande Sonaba mucho su nombre En lo que era el barrio mío Y el jefe me dice Mira, cántale, cántale Y yo No, no No quiero cantar Entonces Me atreví Le canté Yo digo Mira, pero tú tienes una bonita voz Gracias Baja para el estudio Para grabar Y yo tenía que pedirle permiso A mis padres primero Para ver si me dan permiso Y así fue Fue D.A. Joe Y Master Joe Para que era entonces A mi casa Y Le dijeron a mi papá Que El niño tiene talento A ver si Le damos una prueba Ah, pero a qué hora Me lo van a traer Entonces yo le dije a mi papá Si No logro mi sueño Pues Sigo haciendo lo que estaba haciendo Quiero trabajar Como Una persona normal Y hasta el sol de hoy Pues sigo viajando el mundo Trabajando No le interesa Si no paso a recogerle En un Maclaurin Trajo crema de estos sabores La que rico me la devoré Oye, ahí te lo voy a Que soy yo el que te devora En la cama Cuando él no está Tú dile Es costa de solo besarte A acomodarte Baby Wow Con tantos temas Yo creo que uno Que abrió las puertas En lo que Porque yo nunca pensaba Salir de Puerto Rico Yo estaba haciendo La música por hobby No por Por trabajo Que tenía la visión De que iba a salir A viajar El primer tema fue Fatal Fantasy Que fue la de mujeres Mujeres Pégatele Venga el cuerpo Wow Y Ahí exploté A A A viajar A Estados Unidos Eso fue el primero Todo Puerto Rico Wow Montón de shows Y entonces Ahí en 2001 Hicimos Eso fue después En 2001 Hicimos nuestro primer disco Cuando éramos Tres artistas Tres vocales Obvio Yo siendo la voz Principal Y la cara del grupo Hicimos un disco Y el tema Y el tema de Vengan Fue uno de los Perreos lentos Por eso que nos Reconocen como Los reyes de la venta Y de verdad pues Ese fue el primer tema Mujeres Aunque vengan Fue el perreo Primero que hicimos Pero ese se quedó En Puerto Rico Pero mujeres ya Empezamos a viajar Hicimos el video En Estados Unidos En la nieve Y después Ahí en el 2004 Sacamos los bacatranes Junto a Héctor El Fadel Ahí estaba Gata Fiera Amor desprevivido No le temas a él Mi vida Ahí fue que En el 2003 Esto es una anécdota Que siempre cuento En el 2003 Yo vengo con Héctor El Fadel Y yo madre El caballo negro Acá a Colombia Por primera vez Y yo ¿Para qué vamos Para Colombia? No, venga Dale Para que se dé el paseo Y él venía Para aquel entonces Que no había internet No había nada No había redes sociales Un CD Con el tema No le temas a él Viajamos para acá Fuimos para la emisora Da el CD Nos entrevisten Y yo Guau De todo esto Sorprendido Porque no pensaba Salir de Puerto Rico A los dos años después Ya a Colombia Yendo a Barranquilla Yendo a El Eje Cafetero Pereira Armenia O Marinilla A todo Medellín Guau Y aquí estamos Dándole duro Más flow Looney Tune Y Trevo Clan Y tú Más flow ¿Qué pasó? Tú Bailando provocas Me pones mal Quédate aquí Bailando conmigo Tú Bailando provocas Me pones mal Me pones mal Quédate aquí Bailando conmigo Tú ¿Eres tú la que hace que yo me ponga mal? Eres la única persona que yo voy a culpar Para que lo sepa no hace falta un montón Nina tú eres el motivo de mi tentación Te veo bailando y ya puedo imaginar Como esta noche yo la quiero terminar Cuerpo con cuerpo para sentir calor Cuerpo con cuerpo y así es mucho mejor Tú Bailando provocas Me pones mal Quédate aquí Bailando conmigo Tú Bailando provocas Me pones mal Quédate aquí Bailando conmigo Tú Dale, siguete moviendo así de arriba para abajo Muévete y no pares que lo que digo no es relajo Es verdad lo que te dicen Tengo un truco único Si te interesa averigual lo vente conmigo Bailando Sudando Borracho Loco Y envuelto Suelto Lento Así me siento Bailando Sudando Borracho Loco Y envuelto Suelto Lento Así me siento Tú Bailando Provocas Me pones mal Quédate aquí Bailando conmigo De todo Cuando me inspiro Básicamente mi música Es dedicada a la mujer También temas que los hombres le pueden dedicar a la mujer Y la mujer al hombre Me inspiro en la mujer Para mi la mujer es todo Nacimos de una madre Que es lo más privilegiado para nosotros Y me inspiro en donde quiera En el baño En el auto En donde sea Si me viene la musa Agarro el celular Grabo Aunque sea un tarareo En la melodía Y luego Llego al estudio Y le digo yo Mira Tiene una pista para esto Ah si no tiene Pues la hace La hace ahí La produce Y básicamente Y básicamente si Las mujeres Lo que veo Las noticias Cuando quiero hacer algo comercial Con un consejo Veo lo que está pasando en el mundo O un amigo O una amiga Me inspiro con Con cosas reales Cosas vividas Para que la gente Le llegue más a fondo Como es el tema de mi vida Es un tema que Que me pasó a mí Y eso fue Llegué al estudio Y lo improvisé Eso yo no lo escribí Eso lo improvisé Del corazón Y por eso que la gente Lo siente mucho Mira al principio De mi carrera Me escuchaba mucho R&B Y música americana Ya cuando en el 90 Mis padres decidieron Mugarse a Puerto Rico Ya estaba El Bicosí Que ese es el papá De rap En Puerto Rico Luego surge Lo que es el reggaetón Empezando Y ahí estaba Escuchando a Dary Yankee Escuchando Mastery Oji Black Este Un Chesina ¿Quién más? Este Ray Piring Baby Rasty Gringo Para mí Lo personal Que incluso Se lo dije a él En su cara Mi ídolo Era Era ¿No? Es Baby Rasta Cuando Por primera vez Escuché en la radio Si eran los ojos bien Y solamente Tive un deseo Y yo dije Ah este man Pues ahí Seguí escuchando Reggaetón Reggaetón Y fui sacando Mi propio estilo Mi propio estilo Estaba también Música De Jamaica También Entrando mucho A Puerto Rico Y Ahí se fue Mezclando todo Lo de Estados Unidos Más lo de Puerto Rico Más Mis padres Que siempre han escuchado Ranchera Merengue Salsa Yo creo que Todo eso Está todo mezclado En una licuadora En mí Y pues Nació del estilo mío Música Que se ponga Para su número Oye Es más Última hora Tú no lo creías Dile que yo soy El que te lo pone La máquina Peri Mario DJ Wow De verdad que Esto le fue A lo ayudó mucho En los bacatranes Ahí fue que Que hice muchos temas Con Looney Tunes También Para aquel entonces Tuve la oportunidad De componerle También un tema A Esto le fue Junto a Anita Nazario Creo que los juntos Más Salen cuando Uno respeta A los demás artistas Y Y se dan así Espontáneos O sea Sin planear Esos son Los mejores juntos Luego de eso Pues primera vez Eso fue en el 2013 La unión De Trevor Cranjón Junto a Plan B Que sacamos La disco Apretar Eso fue un boom O sea A través de esto Él también Conocía a Don Omar Salí en el disco Don Omar Porque yo tenía un tema Que lo hice En una barbería Tu cuerpo May me arrebata Tu cuerpo Me vuelve loco Es un tema Que yo escribí Así como estoy ahora Sentado Estaba en una barbería De primo mío Allá en Nueva York Y pegué a componer Y lo escribí En el teléfono Cuando llego A Puerto Rico Le digo al productor Para aquel entonces De Don Omar Mira tengo este tema Yo escribí todo 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 Cuando le presento El tema Al productor De Don Omar Él dice No eso va Para el disco De Don Omar Sí Deja de presentársela Don Omar Escribió su parte Y así Se hizo ese junte Un disco Que vendió Más de medio millón De copias O más Es un tema Que no muere Es un clásico Y así Así es que salen Los juntes Y ahora vienen Más juntes Porque con lo que Viene nuevo Hay muchas sorpresas Eso es así No de verdad Que es un tema Que Wow La mayoría De los temas De 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 este servidor Lo empiezo yo Con el coro Siempre Siempre Lo empiezo Como el tema Tú y yo Haciendo el amor Eso yo la hice En un avión Esa yo la hice En un avión Y la pista También Porque la hice Con el ritmo Y con la boca Y le dije Yo Yo Quiero un ritmo Así Para este tema Y así mismo Lo tocó D.A. Joe Y le canté El coro Y ya Se fue Ella baila sola Ella baila sola Y ya llegó el bacán Tú eres ready Por lo que yo Que tanto va a cantar Deja de estar rogando Que no es lo mismo Que tú tienes Que te estés tirando Ya estás perreando La quiero ver rompear Que hoy la pista La vamos a reventar Y un mambalá Siempre me está rogando Pero la gata Ya está suerte Y estamos cagando Perreando 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 Sigue la azotando La guía Sigue la azotando La guía Sigue la azotando La guía La Pega la azota La agarra Anda, vete, corre, píllala, píllala Anda, vete, corre, azotala, azotala Anda, vete, corre, cásala, cásala Que ella baila sola Anda, vete, corre, píllala, píllala Anda, vete, corre, azotala, azotala Anda, vete, corre, cásala, cásala Que ella baila sola Ella te provoca bailando Que vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Canta fiera Y duerme a los ombres y los veas Canta fiera A mí no me vas a arruñar A que te arruño papi, a que te arruño A mí no me vas a arruñar A que te arruño mamuña, a que te arruño A que te arruño mamuña, a que te arruño A que te arruño mamuña, a que te arruño A mí no me vas a arruñar ¿Qué es lo que te crees que estás pregando con cualquiera? Las equivocas conmigo vas a sacar candela. Vámonos a abajo pa' que pruebete mi mela. Gran atracionera va a ser mi prisionera. Verás que te pillo donde quiera y como quiera. Uno que me escapa de mis manos ni maneras. Uno me intimida con eso de gata fiera. Conmigo te guiaste y perdiste como quiera. Primero engañaste a tu hombre. Y luego seduciste a tu madre. Después te espeñaste enamorarte. Y eso conmigo no va. Canta fiera. Y vuelve a los sonidos de A. Canta fiera. A mí no me vas a aruñar. A que te aruño papi a que te aruño. A que te aruño papi a que te aruño. A que te aruño papi a que te aruño. A mí no me vas a aruñar. A que te aruño mamuña a que te aruño. A que te aruño mamuña a que te aruño. A que te aruño, mamuña, a que te aruño A mí no me vas a aruñar Dale, dale, que llevo tu gatito juditerito Desde los setentidos, Chelito Desde los noventa, los roleo yo solito Con la gata fiera que me peguen ese grito A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño Gata mamuña, cada cuñe, jale por la suya Pidiendo cacao, toque me supo la puya Ahora no hay arreglo, que voy a llegar con la duya Con la gata fiera que me peguen esa huya A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño A mí no me vas a aruñar Se pierden de todo, de la que sí Mira, yo estoy en este momento de mi carrera En el mejor tiempo Llevo ya nueve años como solista Con el nombre Trevor Clamp Ya que el nombre es mío y de DJ Joe He tenido la oportunidad de viajar a tantos sitios Y desde el 2016 hasta ahorita He ido a muchos lugares Y uno de los que nunca pensé ir fue a Japón Fuimos para allá y yo dije, wow Fuimos para Italia, Milano Estuvimos en Europa, en Bruselas, en Logroño Guau, Bélgica Y lo que falta He ido a muchos sitios Ecuador, Guatemala, Colombia ni se diga Perú, Chile Todavía hay mucho por recorrer De verdad que hay muchos sitios que visitar Y que se pierden Se pierden un artista Cantando en vivo Sin playback Sin la canción atrás Solamente en vivo Como la gente quiere escuchar a uno Como escuchan a uno en CD Eso es lo que van a ver en la tarima Siempre me dejo No el 100%, el 200 Venimos de Ecuador Hacer cuatro presentaciones Por eso me oye un poquito apónico Pero eso calentamos Calentamos siempre con algo bien especial Que yo le llamo el jugo de manzana Y de verdad que el que no ha tenido la oportunidad Se pierde de muchas cosas De bailar, de disfrutar De olvidar las penas De reír De irse de farra De gozar Y a los que ya me han visto Saben que en la tarima la rompo O sea, no es porque sea yo Sino porque yo sé lo que doy en la tarima Y la gente lo sabe La gente de cada de Medellín Tuvieron la oportunidad de verle El 7 de abril En el Cholicemos de la Paramagacarena Y eso fue Wow Todavía hablan de ese evento Y para mí me llena de orgullo De que me escriban mucho a mis redes A la partiste Fuiste el mejor Respetando a los demás colegas Le dimos la sorpresa A toda la gente de acá de Medellín De treparme con Tito el Bambino Y eso lo planeamos de camino para acá En el avión Íbamos ahí en primera clase Por suerte Porque eso fue al azar Porque gracias a Dios Tenemos la oportunidad y el privilegio De tener muchas millas Por viajar mucho Y nos ascienden a primera clase De gratis Y me tocó justo al lado de Tito Ah, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Planeamos Y dije, está bien No voy a cantar No necesito más a él Y me subo de sorpresa contigo Y así fue Así que de esas sorpresas Se pueden perder la gente Guau, mira, se me paran los pelos Al llegar esta propuesta De un amigo mío De verdad que lo conozco desde niño Conocí a su padre Que también hacía lo mismo Que ahorita pues No está con nosotros Y nos acompaña desde el cielo Quiero dar el honor a Héctor Camargo Me dio la invitación Santi Camargo Con Camargo Nation y Mancon Group Y como siempre Esa amistad desde niño Y ese respeto Pues no hice el acercamiento Yo dije, de una pues Tenga el número de ir De la oficina Román y le damos el trato merecido Para que se dé Y así fue Cuando yo dije Guau, llevo tanto tiempo Se irá a Medellín Y no venía Porque pues Estaba malogrando la plaza Otra persona Que no quiero mencionar Y pues A lo que se calmaba esa agua Estaba yo en Perú Como dije anteriormente En Chile Visitando Japón Pues al llegar a esta oportunidad Yo dije Ya, esta es la hora Es la hora de De llevarle lo nuevo a Medellín Llevarle los clásicos Y ver que Que la gente me apoyó tanto Y tenían tanta hambre De mi música Y que viniera para acá Ya Ya vengo para acá más seguido ¿Sabes? Ya Como quien dice Ya Le cortamos el rabo al perro Que estaba orinando las paredes Si, Jeky Masi Mira, el tema de Tu Cuerpo Más Remata Lo lance Con Jay Álvarez Primero Y fue un boom Lo puse en diferentes radios Allá en Perú El resultado fue inmenso Luego le hicimos el remix Que en el remix Se monta Jeky Masimán Jowell de Jowell y Randy Se monta Franco en Gorila D.O.C. ¿Quién más? Que no se me quede más nadie Fue un boom Mucha gente De otros países No se me ha enterado de eso Y como pues Como estábamos hablando fuera de cámara Cuando yo empecé No había internet No había Instagram No había Nada, nada de eso Entonces pues Cuando le digo a la gente Mira, este tema salió Cuando lo escucho No, he escuchado Ah, está buena Está dura, está dura Y así Así salió ese tema El remix O sea Es un tema que J.R. Barrett dijo ¿Cómo no me voy a montar ahí? Y yo nací escuchando eso Y se hizo Que no te satisface Dice que después que Detrás del artista Está este servidor Héctor Pagán Ese es mi nombre de pila Y hay una persona Común y corriente Una persona que Sale a la calle Sin ningún miedo Una persona que sale A hacer sus cosas Por sí mismo Así pagar cuentas Hacer compras Hacer De todo, ¿sabes? Compartir con las amistades Irme a A ver un partido De NBA O O ir a una piscina O salir Soy una persona Bien humilde En cada presentación Que hago Como otro volcán Siempre Me arrodillo A orarle a Dios A que todo salga bien Soy una persona De mucho sentimiento Una persona Muy corriente, ¿sabes? No me creo más que nadie No soy una persona creída El que me conoce, ¿sabes? No tengo que decirlo mucho Pero lo digo Para las personas Que no han tenido La oportunidad de conocerme Y una persona Que ha vivido Ha sufrido Ha llorado Ha reído Ha gozado Una persona normal Eso es lo que hay Detrás del artista Ese es el payaso El periquito es el que En la escuela Hablaba mucho Como ahora Una persona que no se estaba quieta Siempre compitiendo en la escuela En todo En música En juegos Una persona desinquieta El apodo de periquito nace En una cancha de baloncesto Cuando amigos míos Dicen Este tipo habla mucho Este tipo no se está quieto Canta Siempre me pone a cantar Ahí improvisando Lo loco Y me pusieron periquito Así nació eso Mira si la música no se me hubiera dado Estuviese haciendo Lo que hacía antes Trabajar Trabajar como una persona Ahorradamente Sea lo que sea Trabajaba en pizzería Como dije anteriormente En panadería Trabajaba en construcción Ayudando a hacer de todo Estudié barbería y estilismo También soy barbero Nunca busqué el diploma Porque se me dio la música Así que Si no se me hubiese dado la música Pues Tiene muchas opciones Soy una persona que lucha Soy una persona que no se rinde Soy un guerrero Lo que se me apareciera de frente Para trabajar o hacer Eso iba a ser Mira la vestimenta mía Yo la escojo yo Yo soy bien variado Un día te puedo vestir De un estilo urbano Un día te puedo vestir Un día casual Bien vestido No tengo marcas No tengo Como otra gente Que si Louis Vuitton Que si Liguchi Que si Prada Versace No Yo puedo ir a Zara Yo puedo ir a H&M Puedo ir a Por decir nombres Y hago una mezcla De todo Una mezcla de todo Y hago mi estilo Y la gente le gusta O sea Dicen Ah este man siempre está Fino Y Siempre trato de variar 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 Porque la gente Pues Así me diferencia De los demás Que tú ves que Todos quieren A Versace A esto Los otros Que si Correa Entonces cuando me ven a mi Dicen Pero de donde es esa ropa Y siempre he dicho esto Mi gente Esto es un consejo No es cuanto te vale Cuanto te vale Lo que te compra De investimento Es como te gusta Así que Eso es un tip De este servidor Que yo compro Y No tienes que gastar mucho Para verte bien O sea Tú creas tu propio estilo Y ya Paso Noches entera Pensando en tu amor Yo deseando Que no estés con él Fue muy bien Sabes que la Tite engaña Te daño Y terminas temiéndole a él Él no merece Tener Que mi amor Vivo sobrando Que no estés con él Fue muy bien Sabes que la Tite engaña Te daño Y terminas temiéndole a él Héctor y Tito Tremorclan Lulitún Por Chuma y Loba Pa' que te enamores Yo solo quiero que olvidé su nombre Él a ti te engaña Y es solo de ti un hombre Cuando te dejes Solo te asombre Vente conmigo y borrará su nombre Olvida su nombre y su cara Su calor, su cama y su alfada Su palabra no va a desablar Porque lágrimas tú derramas Mientras yo me quedo aquí fuerte y esperando En el mismo lugar, en el mismo balcón Donde te entregué para ti mi corazón Olvida lo que no es tu dueño No es tu dueño No es tu dueño No es tu dueño Olvida lo que no es tu dueño Yo solo quiero que olvidé su nombre Él a ti te engaña y eso no es de un hombre Cuando te dejes Si no te asombre Vente conmigo y borrará su nombre No te dejes que ya no quede la costumbre Dame tu amor Y te dejes que yo compre Vente conmigo y mi corazón tiene hambre ¿Qué voy a hacer? Y luego olvides tu nombre No le temas a él No le temas a él Es el dueño de tu piel Y yo siempre estaré A tu lado 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 No sé por qué No estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido No sé por qué Estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Y yo no sé por qué No estás aquí conmigo No puedo entender si mi cuerpo es tu vicio Conmigo con cientos se la controla Esto es por qué cuando te llamo me ignora Entiendo que no se deja tiempo Pero con lo poco no me conformo yo Yo quiero tu piel, tu boca, todo tu cuerpo El que hace temblor en la cama Aquí soy yo Soy yo el que te hace volar Soy yo el que te sabe amar Soy yo el que te pone mal Soy yo y como yo nadie más No me ve Ande ve Que ande ve Sabe bien que soy tu hombre No sé por qué Estás aquí conmigo Amor, 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 amor Prohibido Prohibido Pero aquí voy a estar esperando paciente por tu amor Total, lo prohibido de la cor Por ahora serás mía y de él Pero al final te voy a hacer mi mujer Voy y aquí estoy Y no me voy Tú sabes quién soy Y pa' dónde voy Espero que llegue son hijas Mira, me falta del género Del género de reggaetón Porque también tengo mis artistas De otro género Me falta Daddy Yankee Me falta Wisi Yandel Porque ya con todos los demás Ya he hecho temas Incluso Uno de los primeros que les abrió la puerta De los estudios de nosotros Fui con nosotros Osuna Que está dando mucho de qué hablar Ha tenido un tremendo auge Hicimos el tema de Sutumbau Entonces sale el remix Que se llama Pon Sutumbau Todo eso está en mis plataformas digitales Está en YouTube Y en cuanto de otro género Mark Anthony para mí es El duro En la salsa actual Y Víctor Manuel que es amigo mío También del género de acá Yo no le cierro puertas A los que Los que tengan talentos Que son nuevos O si no los conocidos Y no reconocidos Para mí la música No se le debe cerrar las puertas a nadie Porque hoy estás aquí Mañana no Tú no sabes O sea, estás abajo Estás arriba O sea, estás aquí Tú no sabes Y también Balvin J Balvin es bueno Maluma Tuve el privilegio De conocerlo En una firma de autógrafos Cuando eran peladitos Cuando tenía el pelo No tenía pelo O sea, se recortaba Como nosotros Y también con él Incluso me encontré A Wilfine De camino para acá También Sería un honor El trabajar O sea, unir los países Y hacer música Que eso es lo que quiere la gente Mira, la nueva escuela Está haciendo su movimiento Para mí me parece bien Me parece bien Eso es parte de la evolución De lo que es nuestro género De reggaetón El trap es otro género Nace de la rama de Estados Unidos Y los latinos Pues nosotros siempre hacemos Cada música Nuestro propio estilo Y ahorita está corriendo El estilo de trap latino Y me parece bien Para los que cantan trap Yo por lo menos Yo no salgo de mis raíces Aunque puedo hacer un trap Y tengo uno En mi canal de YouTube Que pronto sale el video Que se llama calor Pero no es mi fuerte Lo mío es más reggaetón Más romántico Pero si hay que hacer trap Lo hacemos Si hay que hacer vallenato Lo hacemos Si hay que hacer lo que sea Salsa Estoy para eso Yo creo que la voz mía Se presta para hacer Diferente estilo Y la versatilidad Siempre está en mí Pero pues En el reggaetón En los perreos Es lo que la gente Quiere ahorita Incluso Con el respeto De los colegas nuevos Yo he ido a países Que la gente me dice Ah no Me encanta lo que está saliendo Sí pero me gusta Más reggaetón de antes Y pues Gracias a Dios Estamos aquí Y seguimos con la esencia Ando de duro Mira a mí siempre Me ha encantado Colombia El trato El respeto Que cuando te hablan La comida Los amigos Y para qué mentirte Las mujeres Hermosas de acá Que son Son un amor Todas Yo creo que todas Las mujeres latinas No tan solo Colombia Puerto Rico Santo Domingo Perú Todo lo que es Centro y Sudamérica Todos los latinos Tenemos Ese Esa son Esa Fogosidad De dejarnos sentir Y ahorita estoy acá En Colombia Lo que es Promocionando Búscame También los eventos De verdad que Estaba loco Por venir para acá Y para mí Colombia Ha marcado mucho en mí Es una plaza Importantísima Para mí Y creo que Es la oportunidad De regresar Y darle Todo lo nuevo Más los clásicos Que eso ya Nunca muere Mira Si una vez Con todo el O sea El dolor Porque amo la música Ya cuando uno Tiene hijos Pues Uno Dice Espérate Si una vez Me pasó Una mala experiencia Pero como siempre Yo siempre oro Si bien Que el creyente De Dios Cuando pasó El 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 trámite De salirse De Gold Star Music De Esther El Faden Pues uno Se desanima Porque pues Cuando un Uno lleva Un camino Bien positivo Y pasa algo negativo Pues se le baja La pila a uno Pero Fue algo Que no se me quedó En la mente Vamos Me voy a quitar No Eso fue algo De paseo O sea Se fue rápido Seguí metiéndole En el estudio Con la fe Con la fe Y Hasta solo Y seguimos aquí Y eso Yo creo que ya Eso no vuelve a pasar Que no se me quedó No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.